Sí, el sábado se toma conocimiento, nosotros no trabajamos directamente los casos de abuso, se llevan a la sección, a la localidad de Esperanza, donde es trabajado por personas que se especializan en este tipo de hechos, lo aborda con el psicólogo de la unidad, con el médico policial, nosotros normalmente trabajamos con el detenido. Inmediatamente, después de trasladar a estas personas a Esperanza, tenemos la orden del fiscal de que se aprenda al sospechoso. Nosotros siempre hablamos todo esto en potencial porque nosotros, si bien hacemos lo que la fiscalía nos va pidiendo, no tenemos conocimiento, incluso en este caso en especial porque lo trabaja la gente de la sección. Nosotros ahora lo que tenemos que hacer es aguardar que nos dé órdenes la fiscalía para los traslados a Esperanza, que se hacen para una imputativa, que es con respecto al imputado. Algunas declaraciones nos pidieron que tomemos para que les acerquemos como para poder agilizar los trámites y bueno, ahora queda después el pedido de la Cámara GESE que es para poder ver si realmente se consumó el hecho o no. La persona, ustedes se anotician de este hecho a través de una denuncia de algún familiar de la víctima. Nosotros tomamos conocimiento por un familiar de la víctima y bueno, a raíz de eso ya se traslada toda la madre con las hijas, todo a la localidad de Esperanza. ¿Hay alguna relación que vincula al presunto abusador con la víctima? ¿Tienen alguna relación de parentesco o simplemente son conocidos? Conviven en el mismo domicilio, es pareja de la madre. ¿O sea que la víctima sería la hija de la pareja de este hombre? Sí. ¿Actualmente se encuentra detenido en la comisaría segunda y sería trasladado en futuras horas a Esperanza? Claro, nosotros, es como yo le digo, nosotros estamos trabajando con el detenido. Se encuentra alojado acá en la comisaría segunda y estamos esperando que nos den las órdenes de fiscalía para hacer el traslado. Según si saben, los hechos de abuso fueron reiterados en distintas oportunidades o eso es algo que aún se tiene que establecer a través de la Cámara GS con la menor. Nosotros de esa parte no nos enteramos y más allá de que no nos enteramos no podríamos decirlo.